La semana pasada vimos qué son los combustibles sintéticos y cómo y por qué pueden convertirse en una alternativa para ayudar a alcanzar el equilibrio climático y la neutralidad de emisiones en 2050. Vimos el dado de los fabricantes de carburantes a través de Repsol, que está desarrollando en sus laboratorios varios combustibles sintéticos sostenibles. Pero también hay fabricantes de automóviles, como Porsche, que creen que no todo es blanco o negro. Nosotros somos expertos en movilidad eléctrica y entendemos que tanto por las exigencias del legislador y por lo que nos demanda la sociedad, tanto los coches de hoy como los del futuro tienen que ser eléctricos. Pero tenemos que encontrar una solución porque no podemos vivir ajenos a lo que tenemos actualmente y tenemos un parque de más de 1.300 millones de automóviles de combustión que a pesar del ritmo de la electrificación, dentro de una década seguirán siendo 1.300 millones de coches. Muchos de estos conductores quieren contribuir a la sostenibilidad del planeta y están buscando una solución porque no pueden comprarse un coche eléctrico poder seguir conduciendo sus coches de una manera sostenible. Y entendemos que los combustibles sintéticos es la mejor solución para ellos. Un carburante que nosotros ya hemos probado varias veces con la marca de Stuttgart en algunas de sus presentaciones. Pero lo que más me pone cach*** de este coche es esto. Pues si la imagen exterior impresiona, lo que puede dar de sí este aparatazo en un circuito te deja sin palabras. Porsche está trabajando ya con los combustibles sintéticos. De hecho los está probando a fondo en la Porsche Cup y también en las presentaciones de sus nuevos modelos como en este caso con los GTS y la verdad es que no se nota la diferencia. En 2022 Porsche comenzó a producir combustibles sintéticos o como los llaman ellos e-fuels en la planta que tienen en Chile, junto a HIF Global, un desarrollador especializado en este tipo de carburantes. Su objetivo es tener una producción a partir de ya de 130.000 litros destinados a su copa monomarca Porsche Móvil 1 incrementando a mediados de esta década esa cifra hasta los 55 millones de litros para en 2027 poder llegar a los 550 millones de litros producidos al año. Son fundamentalmente neutros en carbono siempre y cuando su origen sea verde. La planta que tenemos nosotros por ejemplo en Chile está ubicada en un lugar donde tenemos 270 días al año donde hay un viento muy potente. Tenemos grandes turbinas eólicas que lo que hacen es captar el CO2 de la atmósfera, nos quedamos con el carbono y devolvemos a la atmósfera el oxígeno, hacemos exactamente igual con el hidrógeno que cogemos del agua, nos quedamos con el hidrógeno, soltamos el oxígeno y con el carbono y el hidrógeno creamos un metanol sintético que nos permite luego crear un combustible neutro a la hora de conducir. Que si todo va tal y como estamos planificando, en el año 2027 podremos ya suministrar este tipo de combustibles. Estamos trabajando para que podamos conseguir un precio que esté por debajo de los 2 dólares el litro. No se puede negar que estamos viviendo una época tan interesante como apasionante en la industria del automóvil. Estoy completamente convencido de que la electrificación es el mejor camino a seguir, pero no a corto plazo. Como ha dicho el CEO de Porsche Ibérica Tomás Villén, hay aproximadamente algo más de 1.300 millones de coches de combustión circulando por el mundo y para 2035 dudo mucho que todos se puedan sustituir por coches eléctricos. Quizás tenga más sentido una transición más paulatina o incluso seguir utilizándolos simultáneamente con este tipo de combustibles sintéticos, siempre y cuando sean asequibles y neutros en carbono. Además, estos e-fuels pueden también ayudar a descarbonizar otros medios de transporte de los que no se habla tanto y que tienen mucho más impacto medioambiental que el automóvil, como son los barcos o los aviones. De hecho, yo tengo claro que, como ocurrió a comienzos del siglo XX, convivirán todas las tecnologías y será el mercado soberano y las necesidades de los usuarios y compradores quienes decidirán cuáles sobreviven y se imponen a largo plazo. Dinos qué piensas al respecto en las redes sociales.